Muy buenas tardes, buenas noches para quienes nos acompañan desde Europa. Bienvenidas a este nuevo webinar del Foro LAC. Yo soy Milka Dinev, asesora regional del Foro LAC y presentaré a la panelista principal del webinar del día de hoy. En esta ocasión vamos a presentar no más impuestos a la menstruación. Gracias a Wash United que nos ha ayudado muchísimo con la organización. Vamos a dejar entrar más personas. Muchas gracias a Wash United por ayudarnos con la organización de este webinar, así como muchas gracias a Sara Beigle y Ina Jurgen que nos han estado apoyando todas estas últimas semanas en ver las presentaciones, en ver la información, las biografías, etcétera, etcétera. Como ustedes han recibido, tenemos biografías de nuestras cuatro panelistas. Vamos a empezar con Sara Beigle, pero también tenemos a Paulina Castaño, Anaí Rodríguez y a Marta Alexandra Rodríguez. Perdón. Todos los participantes están en silencio y esperamos que mantengan sus micrófonos en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas, de sus casas. Dejaremos las preguntas para el final de las presentaciones, pero por favor, mientras se desarrollan las presentaciones, escriban sus preguntas en el recuadro a la derecha. No dejen sus preguntas para el final, porque quizás se van olvidando, así que yo les sugiero que en el chat las vayan anotando para después poder resolverlas. Este webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el vídeo como el audio el día de mañana o a más tardar el viernes y este será cargado a nuestro sitio web para tenerlo siempre en el sitio web de la coalición, en el canal YouTube de la coalición. Yo les enviaré el link o la liga de dicha grabación para que ustedes lo puedan compartir con sus contactos y con las personas que no hayan podido estar presentes el día de hoy. No duden en comunicarse conmigo a través del chat. Si tuvieran alguna dificultad tecnológica, recuerden de mantener sus micrófonos en silencio para no escuchar el ruido de fondo y asegúrense de tener un buen juego de audífonos y micrófono y cierren otros programas de su computador para que así tengan suficiente ancho de banda en la conexión al internet. Sin más demora quiero pasar a revisar la agenda que tendremos esta tarde en donde vamos a tener la bienvenida que ya se las hemos dado. Luego vamos a tener aprendizajes desde la perspectiva global que Sara Bagel nos va a presentar el estudio de caso de menstruación digna de México, el estudio de caso de pro infancia y days for girls de República Dominicana y al final las preguntas y respuestas. Entonces es un gran placer presentarles esta tarde a Sara Bagel que viene de Wash United. Yo les compartí la biografía de Sarah pero quiero hacerles acordar que es gerente de asociaciones o gerente de partnership en Wash United y se especializa en crear asociaciones para gestionar proyectos en torno a la educación y la promoción de la salud y la higiene menstrual. Tiene un diploma en comunicación y 16 años de experiencia trabajando para organizaciones con fin de lucro social. Desde el año 2019 coordina el proyecto period tax en Wash United que recopila información y genera conocimiento en torno a los impuestos menstruales, a los productos menstruales en todo el mundo. Entonces Sarah el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y muchas gracias Mirka por la introducción. Es un placer poder presentar nuestro trabajo hoy aquí. Aquí viene la diapositiva que quería. De presentar nuestro trabajo alrededor de los impuestos a los productos menstruales. Y quiero también agradecer a la coalición para los suministros de salud reproductiva por coordinar este evento con nosotras. Como Mirka ya me ha introducido, yo me llamo Sarah y trabajo con Wash United desde el año 2013. Desde el 2014, Wash United trabaja alrededor del tema de la menstruación y la gestión menstrual. Y nuestro enfoque está en las soluciones innovadoras para la incidencia y la educación. Por ejemplo, Wash United es también la organización detrás del día de la higiene menstrual. La campaña mundial para acabar con el estigma de la menstruación que celebramos cada año el 28 de mayo. Y desde el año 2019, coordinamos el proyecto Period Text, que busca recopilar información y recursos sobre los impuestos a productos de gestión menstrual en todo el mundo. Mantenemos una página web que es la periodtext.org, dirigida a activistas y profesionales, igual que a los medios de comunicación que se interesan por el tema. Y este proyecto también es financiado por la coalición, por el RHSC. Y en los próximos 20 minutos quiero presentarles un resumen de lo que aprendimos con respecto a los impuestos a la menstruación a nivel global y compartir algunos de los aspectos más importantes para coordinar campañas exitosas. Entonces, comenzamos con la pregunta más básica. ¿Por qué debemos eliminar los impuestos a los productos menstruales? En general, hay como cuatro argumentos que se apoyan mutuamente. Primero, los productos menstruales son necesidades básicas, no lujos. Las personas que menstruan necesitan productos menstruales para poder manejar sus periodos de forma digna, segura y higiénica. Pero sorprendentemente, los productos menstruales a menudo no se consideran necesidades básicas y se graban a la tasa estándar, al igual que muchos artículos más lujosos. Y los productos menstruales son esenciales y por lo tanto deben estar sujetos a una tasa impositiva reducida o una exención, como otros artículos esenciales. Segundo, los impuestos a productos menstruales perpetúan la desigualdad de género. La menstruación es una función física y no una elección y por lo tanto los impuestos menstruales son discriminatorios porque graban efectivamente a niñas y a las mujeres y todas las personas que menstruan y que no tienen más remedio que comprar productos menstruales. En tercer lugar, los productos menstruales deben ser asequibles para todas y todos. Durante la vida de una persona que menstrua, los costos de los productos menstruales se acumulan y por algunos son simplemente inasequibles. Reducir o eliminar los impuestos a los productos puede ayudar a mejorar su asequibilidad, pero sin embargo, no siempre se garantiza una reducción de precio para el consumidor local. Y ya más tarde explicaré un poco más por qué eso es así. Y por último, hacer campaña contra los impuestos a productos menstruales ayuda a acabar con el estigma de la menstruación. Sabemos que este estigma persiste y precisamente porque el tema de la menstruación ha sido estigmatizado y silenciado durante tanto tiempo, las prácticas injustas y discriminatorias, incluidos los impuestos sobre los productos menstruales, todavía existen en la actualidad. Comenzamos también con algunas buenas noticias. En más y más países de todo el mundo, activistas y organizaciones de incidencia están alzando la voz para exigir la reducción o eliminación de los impuestos sobre los productos menstruales. Casi que ya podemos hablar de una ola global. A partir del 2021, hay 42 países en todo el mundo que han reducido o eliminado los impuestos sobre los productos menstruales. Y recientemente hubo cambios de leyes, por ejemplo, en Italia y en México, que vamos a escuchar un poco más tarde. Y este impulso global gira principalmente en torno a la eliminación del IVA, del GST o impuesto a las ventas. Pero en algunos países, como por ejemplo Bangladesh, también ha incluido la eliminación del impuesto a la importación de materias primas necesarias para la producción de productos menstruales. Pero todas las campañas son diferentes y también vemos que el proceso para llegar a una eliminación o reducción puede variar mucho. Por ejemplo, mientras en Australia necesitaron 10 años para al final llegar a una excepción, la campaña en Namibia tuvo éxito después de solo 6 meses. Así que siempre es diferente. Aquí vemos una imagen del mapa interactivo que se encuentra en el sitio periodtext.org. Los 26 países marcados en rojo aquí han eliminado los impuestos a los productos menstruales, lo que quiere decir que están o exentos del IVA o se aplica una tasa cero. Y este mapa ya incluye también los países en que la eliminación se llevará a cabo a partir de 2022, como por ejemplo en México. Y tengan en cuenta que en los Estados Unidos las decisiones fiscales se toman a nivel estatal. Eso no podemos presentar mejor en este mapa, pero actualmente los productos menstruales están libres de impuestos en 23 de los estados, mientras que los impuestos todavía se aplican en 27 de los estados. Y estos 16 países marcados en rojo aquí aplican una tasa reducida. Estos son en su mayoría países europeos que están sujetos a una tasa impositiva mínima establecida por la legislación de la Unión Europea. Y aquí vemos la página que también ofrecemos con informaciones más detalladas sobre cada país y una base de datos donde recopilamos también información sobre campañas activas y pasadas. Entonces, si están interesados en algún país en particular, les recomiendo ir allá para ver qué pasa en este país. Aquí vemos también unas imágenes, ejemplos de campaña alrededor del mundo, por ejemplo en el Reino Unido, en Austria, en México y en la India. Y como se ve aquí, muchas veces las campañas incluyen manifestaciones públicas, por ejemplo, delante de los edificios del Parlamento. Y esto ayuda mucho a atraer la atención de los medios, ya que eso también es importante para las campañas, estar en los medios de comunicación, en las redes sociales. Por ejemplo, aquí vemos una campaña a la izquierda de Etiopía, en el centro de Australia, y otra vez también en la India. Entonces, toman muy diferentes formas las campañas también. Pero como después vamos a tener estudios de caso, no voy a dar como más detalles sobre las campañas específicas, pero me gustaría introducir el guía de incidencia que publicamos el año pasado, y que desde hace unas semanas está disponible también en español, y lo pueden descargar en la página periotext.org. Y si están interesados en saber más sobre campañas exitosas alrededor del mundo y están buscando consejos de cómo comenzar una campaña o de cómo reaccionar a los contraargumentos, les recomiendo la lectura de este guía. Y quiero compartir hoy solo algunas recomendaciones claves que destacamos en este guía. Primero, que es importante conocer y comprender su sistema tributario nacional y cuándo se pueden realizar cambios fiscales para que les sea de ayuda al decidir la estrategia y cómo coordinar su campaña en el país respectivo. Después, el uso de Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas sociales puede ser una forma muy rentable de difundir mensajes de campaña e interactuar con influenciadores y seguidores. Y una buena táctica para interactuar y a la vez establecer la relación con el sector político también es una petición. Tercero, es recomendable formar un equipo de trabajo desde el principio. Eso pueden ser otros activistas y organizaciones de la sociedad civil o celebridades que quieren apoyar el tema. Juntos van a tener una voz más alta que cada uno individualmente. Además, recomendamos buscar activamente el apoyo de políticos porque va a venir el momento en que el apoyo de la política es indispensable para el éxito de una campaña y por eso recomendamos establecer ese diálogo con las políticas ya desde el principio. Muy importante, esperen resistencia. Siempre habrá personas que cuestionarán la importancia del objetivo de su campaña y que argumentarán en contra, especialmente debido a que la administración puede ser un tema incómodo. preparen buenas respuestas para los contraargumentos comunes de modo que estén siempre listos. Y por último, la experiencia demuestra que el éxito de la campaña no es el final de la historia. El trabajo continúa y probablemente todavía hay mucho por hacer para poner fin a la pobreza menstrual de todas aquellas personas que menstruan en su país. Ya hemos mencionado el tema de la pobreza menstrual y cuando comenzamos con el proyecto Period Text tuvimos una tesis bastante simple. Pensamos que la eliminación de los impuestos a los productos menstruales es un método eficaz para combatir la pobreza menstrual. Sabemos que la pobreza menstrual es real, ¿no? Tanto en países pobres como en países más ricos. El argumento de muchas campañas contra los impuestos a la menstruación es entonces que con menos impuestos los productos se volverán más baratos y así más asequibles para todos. Y nosotros hemos investigado esta suposición y quiero compartir los puntos clave de lo que descubrimos. Analizamos investigaciones e informes de países que eliminaron los impuestos sobre los productos menstruales por ejemplo en Estados Unidos en la India Sudáfrica y Alemania. Y también analizamos los efectos de los cambios fiscales en los precios de otros productos y servicios como por ejemplo los libros en Suecia. Además involucramos a un experto en impuestos que nos ayudó a comprender las complejidades de los sistemas tributarios. Ahora en el ejemplo de Alemania vimos que los precios bajaron efectivamente y ahora los productos cuestan 80% 80% perdón 8% menos pero en otros países como Tanzania e India vimos que no es un efecto garantizado. Entonces si bien el supuesto de que impuestos más bajos equivalen a precios más bajos suena lógico la realidad a menudo no es tan sencilla. Eso depende de varios factores clave. Primero los mecanismos de rendición de cuentas segundo el mercado y el tipo de reducción de impuestos. Vamos a ver un poco más cerca estos factores. Primero los mecanismos de rendición de cuentas. Una vez que se reducen los impuestos los minoristas podrían simplemente aprovechar la oportunidad para aumentar sus ganancias en lugar de aplicar la reducción de impuestos pero para evitar que esto suceda los mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales. Cuando existe presión por parte del gobierno las autoridades de consumo o el público es más probable que las empresas los minoristas o las tiendas hagan llegar al consumidor la reducción de impuestos. Segundo el mercado la competitividad de un mercado también influye en si la deducción de impuestos se traslada realmente a los consumidores. Mucha competencia obliga a los minoristas a ofrecer los precios más bajos posibles por lo tanto existe una alta probabilidad de que los precios bajen después de un cambio de impuestos. En un monopolio sin embargo solo una empresa ofrece un producto o servicio en particular y en este escenario los precios tienden a no bajar después de una reducción de impuestos. Pero incluso con un mercado competitivo mucho depende de la estructura del mercado. Si solo hay unas pocas empresas grandes por ejemplo es más fácil hacerlas responsables y presionarlas y si hay muchas empresas más pequeñas es difícil hacer responsables a cada una de ellas. Tercero el tipo de reducción de impuestos al eliminar los impuestos un sistema fiscal nacional podría aplicar una tasa cero a los productos menstruales o hacerlos exentos de impuestos. Si los productos tienen una tasa cero el productor puede reclamar los impuestos soportados pero si los productos están exentos de impuestos el productor no puede reclamar los impuestos soportados. Para mantener la misma ganancia el productor deberá agregar entonces esta cantidad al precio y por lo tanto un producto que está exento de impuestos terminará siendo más caro que un producto con tasa cero. Esto es un tema súper complejo y si quieren aprender más sobre eso les recomiendo nuestro video sobre este aspecto en la página Piritex que está disponible con subtítulos en español también ahora. pero en resumen descubrimos que eliminar el IVA en muchos casos no es suficiente para mejorar la asequibilidad de los productos pero hay algunos factores con que podemos influenciar la probabilidad de que eso funcione entonces vamos a mirar un poco qué podemos hacer para mejorar nuestros chances de que los precios realmente bajen. primero es importante que trabajen con un experto en impuestos nacionales para comprender los factores que acabamos de compartir y aprender más sobre su sistema fiscal y del mercado nacional. Segundo es útil documentar los precios antes y después del cambio fiscal para ver si la reducción de impuestos se ha hecho llegar al consumidor o no y dónde están los culpables a lo largo de la cadena de suministros y además recomendamos trabajar con las autoridades de los consumidores y los medios de comunicación para crear presión sobre las empresas y los minoristas de pasar la reducción de impuestos al consumidor y por último consideren la posibilidad de hacer campaña para obtener instrumentos políticos adicionales eso también vamos a escuchar en el caso de México por ejemplo esquemas de distribución gratuita en escuelas y universidades subsidios vales o incluso impuestos corporativos reducidos para los productores de productos menstruales bueno en general es muy importante decir que una campaña contra los impuestos a la menstruación aparte de precios más bajos tiene muchos otros beneficios comenzamos o intensivamos el discurso sobre el tema destacamos la situación discriminatoria o logramos más conciencia por el tema y eso hay que tener también en cuenta al comenzar una campaña son argumentos muy importantes que recomendamos comunicar fuertemente también para evitar reacciones negativas en caso de que la campaña no conduce directamente a precios más bajos ahora para resumir cuáles son los mensajes más importantes primero los productos menstruales son necesidades básicas y deben ser grabados como tales todas las campañas han desencadenado un movimiento social para abordar el estigma y la pobreza menstrual y han dado lugar a una mayor atención política y el cambio de impuestos no es una solución milagrosa para un mejor acceso a los productos menstruales por sí solo pero las campañas fiscales pueden ser un abridor de puerta para permitir una mejor salud e higiene menstrual y una vez más quisiéramos recomendar el sitio donde el periodtext.org donde encontrarán mucha más información sobre el tema tres videos que todos tienen también subtítulos en español varios estudios de caso y otros recursos que pueden descargar o leer directamente en la página entonces muchas gracias por su atención estaré a la espera de cualquier pregunta que tengan al final del seminario y ahora paso de nuevo a Milka y las otras ponientes muchas gracias 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 a ti Sara quien es nuestra próxima presentadora si ponemos ahí está Paulina Castaño y Anaí Rodríguez van a ser nuestras próximas presentadoras ustedes han recibido ya las biografías de ellas pero les voy a contar algo muy pequeñito Paulina es egresada de la carrera de relaciones internacionales con especialidad en prospectiva estratégica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tiene un diplomado en migración y gobernanza ha trabajado desde el 2011 en temas de derechos humanos tanto en sector público como en sociedad civil y actualmente es coordinadora del eje del IVA de la colectiva Menstruación Digna México y Anaí Rodríguez es licenciada también en estudios internacionales por la Universidad de Guadalajara con diplomado en cooperación internacional por el Instituto Mora y estudios latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara y estudios sobre África de la UNAM actualmente forma parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad donde analiza temas de género y es fundadora del proyecto Hashtag Menstruación Digna México así que Paulina y Anaí adelante gracias hola hola a todas las personas que están aquí muchas gracias por venir voy a empezar yo a hablarles como de de qué trata Menstruación Digna México y después mi compañera Paulina va a hacer énfasis en la campaña de la eliminación del IVA que ya afortunadamente tuvo el fruto de que se eliminara a partir de 2022 bueno Menstruación Digna México si quieres la siguiente Sara es una colectiva feminista que trabaja para que niñas adolescentes mujeres y otras personas menstruantes en México vivan justamente una menstruación digna mediante la incidencia en políticas públicas y legislativas también para eliminar las desigualdades que provocan la gestión menstrual que provocan que la gestión menstrual sea una limitante para el ejercicio pleno de derechos humanos Menstruación Digna México nació de el enojo de la incredulidad de por qué estábamos pagando un impuesto por menstruar eso fue como lo primero que nos preguntamos y ya que empezamos a hacer como el research en Google ya saben nos dimos cuenta que había todo un movimiento en diferentes países del mundo más allá de pagar el impuesto y también creo que eso nos permitió tener como esta mirada global que ahora son nuestros ejes de trabajo que no solamente es la eliminación del 16% del IVA sino también como lo mencionó Sara la gratuidad de los productos de gestión menstrual para todas las personas también impulsar la investigación sobre menstruación en México impulsar la educación menstrual y por último tener una comunicación clara y objetiva sobre menstruación esto es a raíz de que fuimos avanzando en la colectiva y nos dimos cuenta que había demasiada desinformación que acompañaba como estos tabúes y estigmas de la menstruación entonces como que quisimos empujar una agenda muy global sobre menstruación y muy ambiciosa que ha tenido frutos bastante buenos en el poco tiempo que llevamos como colectiva Sara nos pidió también que diéramos como algunos consejos de cómo empezar en sus países un movimiento así y la realidad es que creo que el primer consejo que les podemos dar es que crean en ustedes y en el objetivo porque el tema de la menstruación es un tema todavía relativamente nuevo vieron el mapa que presentó Sara son muy pocos los países que apenas lograron disminuir o quitar el impuesto imagínense en el tema de gratuidad son menos de 10 entonces es importante como tener claro el objetivo que tenemos y la importancia del mismo y que eso al final de cuentas va a cambiar la vida de las personas de una manera muy significativa por ejemplo ya podemos hablar de que si se dan gratuitamente estos productos y hay condiciones culturales y sociales favorables ya no habrá a lo mejor absentismo escolar a causa de la menstruación que pues 4 de cada 10 niñas en una encuesta que hizo UNICEF México prefiere no estar en la escuela en México cuando están menstruando entonces los conocimientos que no adquieren las niñas durante esos días que faltan a la escuela las pone en una condición desigual con su contraparte del sexo opuesto y difícilmente los van a adquirir después llega a ser hasta un mes lo que faltan y eso las pone en una brecha de desigualdad que se empieza a ensanchar a esa edad y pues nos atraviesa a todas a lo largo de nuestra vida después con tantas faltas llegan a tener deserción escolar y las pone en una situación de vulnerabilidad tanto de embarazos no deseados que al final son violaciones como trata de personas y matrimonios forzados entonces como entender que la menstruación para muchas personas es un obstáculo para acceder a derechos creo que es lo más importante y como aferrarse a eso y tener fe y mucho trabajo también en que esto en algún momento va a cambiar después como crear una red de apoyo alrededor de ti no solamente en el sentido de con quién formas esta colectiva la realidad es que cuando empezó menstruación digna muchas organizaciones nos dijeron que no que no era importante bla 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 y poco a poco fueron llegando organizaciones a las cuales si les interesaba el tema por cada 10 no nos dieron un sí y eso también creo que es importante tenerlo por eso como aferrarte a tu objetivo Paulina que está aquí forma parte de fundar y fundar fue una de las primeras organizaciones que dijo ok vamos con todo entonces como tener conciencia de que de repente van a llegar pocas personas pero esas pocas personas seguramente le van a meter mucho trabajo para que el movimiento vaya avanzando y ahorita ya somos como 20 colectivas alrededor de México que están conformando menstruación digna México después como también buscar cuál es tu área de trabajo como mapear en México por ejemplo nosotras no nos dedicamos a recibir productos de gestión menstrual y a distribuirlos porque esa área de trabajo ya la hacen otras organizaciones que también forman parte de menstruación digna México entonces nosotras vimos la necesidad de que nuestra área de oportunidad era hacer incidencia legislativa y en políticas públicas y es a lo que enfocamos todos nuestros esfuerzos y pues así somos como un complemento con las personas que ya venían trabajando este tema observar qué está pasando en otros países este es un claro ejemplo de este webinar como de poder poner en contexto cómo le hicimos en otros países para poder eliminar el IVA o tener la gratuidad creo que es importantísimo a nosotras nos ayudó una colectiva de Argentina que se llama Ecofeminita cuando recién estábamos arrancando los trabajos tuvieron a bien no era un webinar como este pero fue una charla con nosotras de cuáles eran lo que a ellas les había funcionado cuáles obstáculos habían tenido y eso también nos puso como un panorama de poder prevenir algunas cosas y como sentar base de otras y por último como tener que aventurarte a pedir las cosas porque la realidad es que cuando uno va empezando o sea yo cuando inicié esta colectiva junto con Melisa pues no conocíamos a nadie realmente ni a tomadoras de decisiones ni a otras organizaciones y fue a base de estar mandando mails mensajes en Twitter en Facebook o sea todo lo que se puedan imaginar e ir a reuniones que de repente escuchamos como ah sí te apoyamos pero no tanto no sé pero eso no tener miedo a pedir las cosas pedir ayuda dar a conocer tu iniciativa ir a todos los foros eventos entrevistas y así que te inviten porque justamente así es como se va se va visibilizando tu trabajo y el de toda la colectiva que acompaña entonces creo que estos son como los consejos que yo les podría dar y como decir que las cosas después ahora nosotros decimos que es como la ola roja que ya va despertando porque empezó por ejemplo en el área de gratuidad un estado que fue Michoacán y ahí se hizo como la ola en los congresos y actualmente ya van cinco estados que tienen la gratuidad de los productos de gestión menstrual en México ya está la eliminación del IVA y ahorita Paulina les puede contar que el año pasado pues no fue favorable la votación pero este ya entonces como que todas las cosas se van poniendo en marcha solamente hay que tener paciencia hay que trabajar mucho a veces puede ser muy desgastante porque por ejemplo en menstruación digna no recibimos dinero por esto todas las personas que estamos aquí o la mayoría tenemos otros empleos entonces de repente puede haber dobles o triples jornadas pero al final de cuentas cuando ves la aprobación del 16% del IVA o la gratuidad en otros estados creo que eso vale la pena entonces ya cedo la palabra bueno si quieres darle a la siguiente Sara sí ahí están los estados que les decía de la gratuidad en Tijuana tiene doble asterisco porque es una ciudad no un estado y ahí fue a través de política pública que trabajamos con UNICEF México el Instituto de la Mujer y la Secretaría de Educación Municipal de Tijuana y se hizo como una propuesta de reforma a la ley de educación no o sea perdón como la que hicimos a la ley de educación para la gratuidad en los estados pero se hizo a través de política pública la investigación lo que llevamos avanzado es que se hizo una encuesta sobre menstruación en ambientes escolares con UNICEF México que es donde salieron como los datos que les di y pues de la eliminación del IVA ahora sí Paulina les va a hablar hola muy buenas tardes a todas y a todas las personas que estamos pues aquí presentes el día de hoy pues dando seguimiento a lo que ya comentó mi compañera Anaí pues este año fue muy muy importante para todas nosotras las que conformamos la colectiva menstruación digna México porque se aprobó la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual en el Congreso de la Unión fue un logro relativamente corto o sea en términos de tiempo fue muy poco el tiempo fue realmente una aprobación muy rápida a comparación con otros países que llevan años peleando eliminar este impuesto por ejemplo Argentina que lleva ya muchos años peleando por la eliminación de este impuesto y realmente nosotras lo logramos en dos años esto es algo muy importante también de poner en la mesa y que se logra en medio de una pandemia y de trabajo a distancia de trabajo en términos de estar teniendo reuniones a través de este tipo de plataformas que nos han permitido llegar a muchísimos medios de comunicación a muchísimas organizaciones a muchísima gente que está interesada en el tema y bueno en cuanto a la eliminación del IVA en particular nosotras empezamos a trabajar desde el año pasado vimos una oportunidad de incidencia cuando se presentó el paquete económico para 2021 ahí la colectiva redactó una iniciativa para reformar la ley del IVA en el país la cual fue presentada por diversas legisladoras de diversos partidos políticos en México para discutir la posibilidad de eliminar este IVA y de tasarlo en cero lo que se aprobó en México fue la tasa cero que empieza a correr a partir del 1 de enero del siguiente año y bueno la discusión en ese momento en el año pasado no fue nada favorable en ninguna de las dos cámaras en cámara de diputados ni en cámara de senadores realmente el tema no tuvo el impacto en el legislativo como nosotras lo pensábamos sin embargo fue una batalla ganada a pesar de que perdimos esa aprobación porque fue la oportunidad para mantener el tema incluir el tema de menstruación digna en la agenda pública esto fue muy importante porque nos da la entrada a estar hablando del tema constantemente y todo este año se sostuvo en la agenda pública el tema de la menstruación entonces fue algo muy importante como no se ganó en ese momento la aprobación para reformar esta ley del IVA lo que hicimos fue que la cámara de diputados a través de las y los diputados que nos ayudaron a votar a favor de esta iniciativa se lograba el porcentaje para que se pudiera presentar una acción de inconstitucionalidad ante la suprema corte de justicia de la nación esto también fue muy relevante porque se presentó este documento en donde argumentamos por qué es importante eliminar el impuesto a productos de gestión menstrual más allá de si se va a reducir el precio de los productos de gestión menstrual o va a ser un poco más accesible el acercarnos a estos productos lo importante también fue que logramos eliminar un impuesto sexista y discriminatorio y que acrecenta las brechas de desigualdad esto fue sumamente importante se logró una acción con perspectiva de género en materia tributaria que no se había logrado en ningún otro momento o sea realmente fue histórico y a partir del siguiente año los productos de gestión menstrual en México serán considerados productos de primera necesidad y no productos de lujo como como todavía al día de hoy están considerados en esta ley del IVA la acción de inconstitucionalidad no prosperó porque fue a raíz de este año una vez que se presenta el paquete económico en septiembre pues la propuesta ya venía por parte del ejecutivo para presentarla al legislativo ya venía una propuesta de tasa cero a productos de gestión menstrual entonces esto que haya salido esta propuesta por parte del ejecutivo para nosotras fue muy importante porque difícilmente en en cámara de diputados y senado se logran modificar cuestiones o leyes no o propuestas por parte del ejecutivo es muy complicado entonces una vez aprobada la la tasa cero a productos de gestión menstrual automáticamente en la suprema corte esta acción de inconstitucionalidad se queda sin materia pero lo que sí lo que sí vimos importante como para generar precedentes es que le pedimos a la corte que a pesar de haber ganado esta tasa cero en el legislativo se pronunciara la suprema corte al respecto de por qué era importante eliminar este impuesto sexista y discriminatorio sin embargo pues vemos un poco complicado que la suprema corte lo haga pero esperemos que en algún momento sí se pueda pronunciar al respecto y también para sustentar en su momento en los meses de junio julio agosto diversas organizaciones diversas aliadas desde la academia desde desde otros sectores nos ayudaron a presentar a mi cuscurie argumentando el por qué es importante eliminar este impuesto la verdad es que nosotras no esperábamos que el paquete económico para el siguiente año trajera esta 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 propuesta de tasa cero entonces nos estábamos moviendo por el lado judicial como que teníamos varios frentes en paralelo y bueno fue realmente una noticia muy importante para nosotras que el paquete económico trajera esta esta propuesta y bueno pues justo hace una semana se aprobó ya se publicó en el diario oficial de la federación esta esta ley del IVA con esta reforma y pues pues fue muy importante ahora lo que se viene para los siguientes meses es estar monitoreando de la mano con gobierno que realmente la reducción a los productos de gestión menstrual pues sea sea una realidad no considerando ya también los argumentos que presentó Sara que son prácticamente los mismos que desde México estuvimos manejando para elaborar todos los documentos la iniciativa la acción de inconstitucionalidad el amicus curia todos estos documentos técnicos que formaron parte de nuestra campaña también para lograr la eliminación del IVA pues son muy similares son prácticamente los mismos que ya presentó Sara y bueno eso en cuestión técnica pero también en términos de comunicación y de visibilidad hacia afuera nosotras trabajamos diversas acciones desde Menstruación Digna México que nos ayudaron también a sostener el tema de la eliminación del IVA y de sostener en la agenda pública el tema de menstruación justo el 28 de mayo queríamos nosotras hacer algo queríamos tener una intervención en el espacio público y estuvimos batallando un poquito en qué queríamos hacer y nosotras queríamos ser vistas desde todos lados y como era la mejor manera de ser vistas pues se nos ocurrió hacer una mega toalla una toalla gigantesca y salimos a las calles de la Ciudad de México a caminar con esta mega toalla fue algo muy representativo porque nos instalamos en frente de Palacio Nacional en la plancha del Zócalo con nuestra mega toalla y pedíamos la eliminación del IVA pero también la gratuidad entonces estuvimos un buen rato y de ahí marchamos hacia el Senado de la República por una de las avenidas más representativas de la ciudad con nuestra mega toalla y esto fue algo muy importante porque también a partir de aquí hubo muchos medios de comunicación que empezaron a hablar del tema y eso era lo que nosotras queríamos queríamos visibilidad y lo que mejor se nos pudo haber ocurrido fue salir a las calles con una mega toalla poco después también había muchas dudas porque el tema de impuestos es muy técnico y apenas te hablan de un impuesto te cierras automáticamente lo que nosotras queríamos era dar a conocer por qué el IVA estaba mal en productos de gestión menstrual entonces convocamos a algunas ilustradoras fueron 12 ilustradoras que participaron nos ayudaron a través de su trabajo a ver cómo ellas perciben el impuesto a la menstruación y estas ilustraciones estuvieron circulando a través de redes sociales y fue una forma muy sencilla accesible y orgánica de mostrar por qué el IVA a los productos de gestión menstrual está mal y es discriminatorio y sexista como ya lo dije este tipo de campañas nos ayudaron muchísimo a visibilizar el tema también por ahí se nos fue pero ahorita les puedo compartir el link a un video que hicimos con varias organizaciones explicando de manera sencilla por qué el IVA a productos de gestión menstrual era importante eliminarlo y este video salió días antes de la discusión del paquete económico y también ayudó mucho a que se discutiera en la cámara porque el año pasado no se discutió en las cámaras y este año se discutió y fue muy favorable la discusión entonces este tipo de campañas nos ayudaron a estar visibilizando el trabajo de menstruación digna y pues fueron campañas que realmente ayudaron a lograr lo que se ha logrado hasta el día de hoy no solamente en la eliminación de este impuesto sino también en el tema de gratuidad y en el tema de generar datos y de visibilizar la importancia de hablar del tema y que no sea ya un tabú y que también desde la base de la educación se empiece a hablar del tema y pues eso a grandes rasgos hemos estado haciendo desde la colectiva y pues también vamos a seguir vamos a seguir impulsando campañas porque si bien eliminar un IVA pues es un paso importante nosotras si queremos lograr la gratuidad para grupos históricamente discriminados en el país entonces pues vamos a seguir trabajando y pues estén muy atentas a lo que siga siendo menstruación digna México muchas gracias gracias a a ustedes dos ha sido realmente sumamente interesante yo he estado tomando notas y notas porque realmente toda la estrategia de de incidencia es muy importante e interesante así que les felicito mucho ahora vamos a a pasar a nuestra próxima presentadora panelista Marta Alexandra Rodríguez que nos va a hablar sobre pro infancia y days for girls a ver ahora si encuentro la la larga biografía de Marta para presentarla como se debe un segundito se me acaba como he estado tomando nota se me acaba de correr la presentación a ver Marta Rodríguez Marta Alexandra Rodríguez es médico MD médica con maestría en salud pública actual directora de pro infancia una institución sin fines de lucro que promueve la protección de los derechos de niños niñas y adolescentes actualmente está trabajando a favor del desarrollo de una ley nacional que proteja la correcta gestión de la salud menstrual en República Dominicana la liberación de impuesto a los insumos y productos sanitarios para la higiene menstrual así como educar en este tema y mejorar el acceso con especial interés en productos reusables que son buenísimos para el medio ambiente Marta continúa su especialización en monitoreo y evaluación de programas de salud con el aval del Ministerio de Salud de República Dominicana y de los centros para el control y prevención de enfermedades CDC de Estados Unidos ONU-CIDA y UNICEF así que doctora Rodríguez adelante para mí más que complacida de estar aquí con ustedes de verdad esa diapositiva no tendría nada que ver con nosotros en este momento pero se la quería compartir porque fue de esas cosas que aún no le ocurren nos invitan a participar de este invento global siendo solo República Dominicana de habla hispana y a esta servidora y eso sirvió de un empuje tan importante en materia de ese tema que fue lo mismo que pasó con esta invitación ciertamente nosotros estamos comprometidos y veíamos esto como un horizonte plausible de eliminación de los impuestos que para nosotros y Tevi para ustedes iba así que cuando hable de algo estaba hablando de esto y recibir esta invitación y recibir que no estábamos solo aunque las indagaciones así lo decían de verdad que fue de mucho de mucho valor para nosotros el estar aquí con ustedes así que de antemano muchas gracias por la invitación muchas gracias por el espacio y por esta iniciativa global y por todos los recursos que ustedes comparten con nosotros por favor podemos seguir bueno yo voy a ser prudente con el tiempo como ya saben esta es la institución y ya tuvimos un adelanto así que podemos seguir adelante podemos seguir adelante ok entonces esto es solamente para que sepan que proinfancia tiene unos 20 años en servicio a favor de la infancia con pilares basados en el conocimiento la salud integral la participación social la participación y la instalación comunitaria por favor entonces ¿cómo llegamos de proinfancia a Day 4 Girls? nosotros tenemos el placer desde el 2018 de ser representante nacional de este programa internacional desde el 2018 estamos trabajando con proinfancia y por esto con Day 4 Girls y por eso nuestro interés en los productos de higiene menstrual bajo la ética no podríamos propiciar una iniciativa de eliminación al impuesto si no lo vamos todos los impuestos de la gestión correcta de la salud menstrual así que Day 4 Girls y proinfancia estamos comprometidos para la eliminación a nivel nacional de todos los impuestos ¿sí? por favor creo que me adelanté a esta diapositiva para que sepan que desde el componente uno de Day 4 Girls República Dominicana estamos haciendo las gestiones para propiciar esta campaña nacional de eliminación de impuestos por favor y bueno solo para que conozcan un poco de nosotros sobre todo para que tengan un contexto y escuchándoles y con lo que hemos visto creo que no es ajeno a alguno de nosotros el tema de la correcta gestión de la salud es un tema de equidad Marta estamos perdiendo tu audio un poquito Marta estamos perdiendo creo que Marta disculpa estamos perdiendo un poco de tu audio si quieres cerrar tu cámara para que así tengas suficiente ancho de banda gracias gracias a ti entonces me explico el contexto de las niñas y jóvenes mujeres menstruantes en nuestro país un contexto limitado sobre todo del tema de conocimiento un conocimiento que las aísla un limitado acceso a los productos de higiene menstrual y barrera a dispositivos o espacios públicos o espacios seguros limitado acceso a agua sobre todo en el contexto escolar puede pasar por favor limitada la participación social y esto como bien saben las niñas prefieren las niñas las jóvenes y algunas de nuestras mujeres prefieren aislarse pero también la percepción autopercibida y generalizada de que en esos momentos podría ser mejor estar fuera no participar de juego recreo no participar de espacios productivos se limita mucho la participación social de la mujer sobre todo por estigma y tabúes entonces como saben en todos los sentidos un tema de inequidad de género de desigualdad hay un tema de inequidad en el acceso económico cuando estamos hablando de pagar impuesto o el costo de bolsillo o el costo directo a las mujeres por estos productos es desigual con sus iguales hombres en cuanto a la educación como ven hasta México nos dio un importante dato y ese dato es coincidente con la información que hemos recibido de otras agencias de que hay diserción escolar ausentismo escolar por el tema de a veces por falta del producto a veces por el estigma sentida o a veces por un tema de conocimiento pero ciertamente la falta de producto afecta el presentismo escolar solo para que sepamos cuando estamos hablando de mujeres en el contexto dominicano nos estamos refiriendo a no menos de 2 millones 162 mil 881 mujeres menstruantes entre 15 y 49 años de edad o sea que no es poca la población es nuestro querido interés de que aunque estamos hablando de mujeres menstruantes el tema de la correcta gestión de la higiene menstrual es un problema social o sea que es de todo tanto hombre como mujer porque todos debemos estar informados y todos debemos estar aunados en el tema de la reducción de impuestos y la aplicación de este impuesto por favor queríamos entonces además solo estamos dándole pincelada para que estén en contexto de lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana una universidad de Minnesota junto a una institución se llama Prat Dominicana ha desarrollado un estudio en 22 escuelas secundarias este estudio fue de gran valor para nosotros porque eso nos dio a conocer a nosotros mismos que no estábamos solo que alguien más estaba por ahí también indagando y pensando a favor de este tema entiéndase que tenemos nuevos aliados entonces en esta lucha bueno este estudio reveló que el 53.3% de las jóvenes no tienen acceso a las toallas y cuando aquí hablan de toallas sanitarias es cualquier tipo de toalla no solo la de un solo uso sino la reusable o sea no tienen acceso a toallas más del 53.3% este estudio cabe señalar no es un estudio global sino solo en 22 escuelas en una provincia en un sector azucarero en lo que aquí le llamamos batalles está bien el 63.6% estoy en la anterior gracias el 63.6% coincide en tener dificultad para asesor para asesor el producto en la cultura de estos ingenios o batalles por no considerarse un bien necesario inclusive ni siquiera se dispensa o se vende en los aquí le llaman colmado en las instituciones de despendio agranel no lo hace solo le voy a compartir que un 4.6% de las encuestadas se ausentúan se dejan de hay ausentismo escolar en más de 4 días durante el período y un dato importante porque para todos es importante saber cómo piensan nuestros compañeros y nuestros varones y el 65.7% entiende que las chicas deberían quedarse en sus casas al momento de tener la menstruación o sea que esto habla de un muy muy débil conocimiento sobre el tema de gestión de la higiene menstrual un tema de equidad y el enfoque de género por favor puedes pasar entonces le hablaría un poco del marco legal siendo compartiendo prácticamente todo lo que han dicho y creo que es un aprendizaje para todos que ciertamente el tema del marco legal vigente en este país hablamos de impuesto que es el impuesto a las transferencias de bienes y servicios industrializados y tevi este tevi tiene no voy a extenderme en todas las anotaciones que hemos hecho en las investigaciones pero tiene varios cápitas hay un tevi general de un 18% donde penosamente ahí se encuentran los productos de la higiene menstrual un 16% algunos productos seleccionados y una tasa cero a productos puramente agrícola pero esto es por una iniciativa o prioridad nacional a este campo de la agricultura el tema del impuesto está regido por el código tributario que este código está en la ley número 1192 que vemos como bueno como plausible de la información que hay mucha información muy clara sobre todos estos temas y que las instituciones que lo regula están claramente identificadas eso creo que sería muy bueno para nosotros que apenas empezamos en documentarnos al respecto por favor entonces otro tema como bien apunta México que es importante saber cuándo se somete el presupuesto nacional es importante porque todos sabemos que el tevi afecta directamente el presupuesto el presupuesto nacional es se somete a en julio de cada año y se es donde está concebido bajo la ley 42 3 guión 06 esto es importante para nosotros conocerlo es para nosotros como equipo tenemos un asesor y eso tal vez nos va a dar un pie de amigo pero veo que con la información que México nos facilita con la información del portal hay mucha información que ciertamente ustedes nos han contribuido en este momento otro importante dato para saber es que aquí como un país designatario de los objetivos de desarrollo sostenible somos compromisarios esto es importante saber porque es para este país de vital importancia el cumplir y dar cumplimiento a estos objetivos o sea que esto nos sirve como de muy buen escenario de apoyo para los temas de abogacía por favor bueno un poco más de la ley esto era para hacerle de su conocimiento que específicamente en los párrafos 3 y 4 del código tributario hacen referencia a los a los productos libre de impuesto o tasa cero por favor aquí estaríamos un poco apuntando de otra información disponible nos gusta un poco que lo dato volver a la persona en este caso cuando hablamos de reducción de impuesto a la menstruación estamos propiciando favorecer o más bien llegar a un nivel de igualdad y equidad a las mujeres entonces estas son las mismas mujeres que de acuerdo al informe del boletín estadístico oficial post-COVID han tenido una han sido impactadas en cuanto al tema de pobreza si se fijan estamos aquí este informe que es de este año del año pasado 2020 2020 publicado 2021 a raíz de la epidemia COVID dice que la situación en el 2019 de la tasa de pobreza monetaria era de un 21.0% a nivel general y pasó a un 23.4% sin embargo la mujer sigue siendo la más afectada en cuanto a esta situación de tasa de pobreza la investigación específica especificó que para ese año específico 2020 el 24.6% de las mujeres con ingreso por debajo de la línea de pobreza general fueron fueron más los hombres apenas un 22% las mujeres perdieron el 7.5% de los empleos mientras que los hombres un 4.9% o sea que los contextos de pobreza como claramente lo conocemos siempre siguen afectando más a nuestras mujeres a nosotros sigue por favor a siguiente entonces aquí le quería compartir un poco más de contexto porque entendía que estábamos en un contexto fuera del país entonces hay información que dice esa información en el año 2018 publicado en el año 2019 o sea que cuando se vuelva a hacer esta encuesta la situación podría ser peor dice dice que el gasto mensual promedio de los hogares de los dominicanos más pobres ascienden a 14 14 mil 820 pesos superando a sus ingresos sus ingresos son básicos 11 mil 433 pesos o sea que tienen un gasto por encima de 3 mil 383 porque era noto esto porque en algunas consultas locales que hicimos en batallas al preguntarle el por qué no acerían al producto si lo tuvieran hacían referencia de que no era una prioridad claro no era una prioridad porque siempre viven excedido en sus gastos y esta encuesta así lo valida así que aunque quisieran apuntar pudieran tener la información que day for girls cotidianamente empujamos y por infancia a que la información llegue a las personas más desprotegidas o vulnerables aunque pudieran comprarlo no es su prioridad por un tema de de acceso económico entonces solo para documentar más a qué llamamos acceso económico estamos hablando que un paquete de toalla de un solo uso cuesta 1.7 dólares un protector diario costaría 6.3 dólares un tampón o una caja de tampones cuesta 3.6 dólares y un una caja de una set de copas menstruales cuesta 39 dólares es obvio que si esa población tiene un excedente en sus casos de 3.000 pesos esos costos no son plausibles para ellos y esos son de los marcos generales que nos están colaborando para tener buenos argumentos para propiciar esta campaña nacional por favor entonces esto es lo que nos hemos propuesto nos hemos propuesto liberar los insumos y productos de salud menstrual así como mejorar la promoción de la educación y la información para la correcta gestión de la higiene menstrual a nivel nacional por favor se me preguntó que qué habíamos hecho me pidieron que les compartiera y ciertamente lo primero fue investigar investigar mucho en el año 2018 más bien yo nos documentamos y vimos esto de una vez como una gran posibilidad para hacer una política nacional sin embargo no fue posible en ese momento pero en lo que hemos ido indagando sobre el tema vemos que no es un sentimiento o una iniciativa local sino que es una iniciativa global lo cual nos llenó de mucho entusiasmo buscamos muchos antecedentes en países que nos fueron de referencia como México Colombia Chile así que México agradecemos infinitamente todas sus contribuciones cada vez que hablaba de algo ya yo lo había visto ya vi tu video ya lo había notado ya si las personas que nos colaboran en mi campaña ya tienen esa información porque de verdad que hemos hecho parte de la tarea entendemos que hay mucho más por saber otra cosa que hemos hecho como bien nos habíamos documentado de los mismos documentos que ustedes hacen referencia es que debíamos organizarnos debíamos organizar una coalición nacional y tenemos experiencia en otros programas que las coaliciones a nivel nacional por lo menos a nivel de República Dominicana tienen mucha respuesta y respaldo así que hemos identificado socio tanto público como aprobado y sabemos que a partir de esta iniciativa a partir de hoy podemos tener muchos más que se agregarán a este proceso nacional hemos hecho además un pequeño plan con algunas metas a corto plazo otras a mediano plazo otra a largo plazo porque de algo estamos bien informados y es que esto puede ser un proceso que no necesariamente sea de un día de dos años de tres años ojalá así pueda Marta estamos excediéndonos un poquito en el tiempo no sé si podrías abreviar por supuesto por supuesto entonces solo me adelanto para decirle que en ese plan lo que tenemos es ¿hay alguien más en mi micrófono? solamente solo para adelantar y gracias Mirka por hacérmelo saber en ese plan necesitamos campañas nacionales de sensibilización necesitamos conformar y afinar la coalición nacional y contar con un documento de ley que apruebe esta propuesta contamos con ustedes por supuesto y con los que se sumen así que esa es nuestra invitación a que se sumen al respaldo de la República Dominicana para que logremos esto como región gracias muchas gracias Marta lamentablemente algunas personas han tenido que retirarse pero por aquí vi algunas preguntas vamos a ver si aunque sea podemos contestar un par Lady Alba pregunta ¿qué aspectos serían claves para conseguir la gratuidad menstrual en el sistema de salud? bueno creo que de los aspectos que nosotras notamos fue primero como por eso también lo metimos en lo de la ley de educación creo que voy a empezar así nosotras en un principio la primera iniciativa la que hicimos fue en la ley de salud porque queríamos que se hiciera como un símil a los condones gratuitos que se dan en México que se dan en cualquier centro de salud e incluso a veces hay campañas que van a las escuelas y entregan el producto o se ponen en ciertos puntos transitados etc así lo habíamos pensado pero después nos dimos cuenta que hay todavía muchísimo estigma tabú desinformación etc entonces decidimos meterlo por la ley de educación esto para que hubiera una educación menstrual de calidad actualmente nuestros libros de texto tienen como seis párrafos sobre menstruación y llegan a decir que es un desecho y como compararlo con la eyaculación masculina entonces queríamos que esa información se cambiara por alguna más objetiva y es así que lo empezamos a meter por la ley de educación entonces creo que lo principal es hacer una educación menstrual para todas las personas no solamente para las niñas adolescentes sino también para los hombres que forman parte al final de esta sociedad y que ayudarían a empezar a generar contextos sociales y culturales más favorables para la menstruación y que no te genere un estrés o sea yo no sé ustedes pero de repente van al baño público y abren la toalla y el tampón así con un cuidadito para que nadie se dé cuenta al final todas las personas que estamos en ese baño o hemos menstruado o estamos menstruando o vamos a menstruar entonces por eso necesitamos una educación para todas las personas y después también lo hicimos por la ley de educación porque lo mencionó Sara o sea que se aprueben las leyes es el inicio de todo el trabajo que se nos viene entonces al momento de implementar cortábamos la cadena de suministros o sea el producto llegaba a las niñas y adolescentes al lugar donde están estudiando y no tenían que ir esas niñas y adolescentes a un centro de salud y pues tener todos estos estigmas y demás que actualmente vive la menstruación en nuestro país entonces creo que eso es como lo principal para poner como en contexto de los aspectos que son claves para conseguir la gratuidad una información adecuada desde que están en las escuelas para todas las personas no solamente para las mujeres y asegurar que los productos lleguen a las personas destinatarias finales acá hay otra pregunta ¿cómo fue que decidieron la tasa cero y no una reducción del impuesto? ¿por qué tasa cero y no solo reducción 5%? no sé pues pues justo fue por las razones que ya comentó Sara en un inicio que realmente la tasa cero después de hacer una investigación exhaustiva que nos llevó varios meses pues definimos que la tasa cero tiene un impacto favorable sobre todo para las personas de menores recursos entonces nos fuimos por ese lado más allá de la exención reducción nunca nunca lo o sea lo pensamos pero no era nuestro objetivo sobre todo porque una de las bases de nuestras iniciativas es la la sentencia de la corte colombiana no que a pesar de que ellas disminuyeron el impuesto en un primer momento que la reducción me parece que fue del 19% al 5% seguía siendo una pues pues una pared para muchísimas mujeres y realmente el problema no se estaba solventando entonces nosotras si si lo vimos de entrada eliminar el impuesto este impuesto no puede seguir no es un impuesto discriminatorio sexista no queremos un impuesto así entonces realmente la reducción nunca nunca la pensamos siempre apostamos por la eliminación gracias paulina por acá había lo que les quería decir es que en el chat hay una serie de recursos interesantes Anaí nos ha colocado el amicus cure que presentaron para eliminar el IVA no y también están los enlaces al sitio web de las ilustraciones y videos también Sara nos nos ha hecho nos ha anotado ahí la liga o el enlace al sitio web de de Wash United bueno se nos ha acabado hace rato el tiempo hemos excedido el tiempo algo final oigan les dejé ahí el mail de menstruación digna México si alguien de aquí está en otro país y quiere que nos reunamos y les hablemos así como las chicas de Argentina lo hicieron con nosotras estamos más que dispuestas creo que tanto Paulina y todo el equipo de menstruación digna podemos compartir a lo mejor más a profundidad o si tienen una duda de que oye que me recomiendas hacer pues ahí está este el mail para que nos escriban gracias muchísimas gracias ahí también nos están diciendo para apoyar con un hashtag bueno Sara las palabras finales son para ti gracias pues muchas gracias a todas y todos que estaban aquí pues también a mí se me hizo muy interesante escuchar también las colegas de México y República Dominicana entonces espero que todos han escuchado algo nuevo han aprendido algo y espero realmente que después de eso puedan conectarse si hay alguna duda pueden consultar la página pirotex.org también pueden escribirme a mí o a mi colega Ina que coordinamos ese proyecto ya voy a dejar mi mail también en el chat para todos y del resto pues muchas gracias y desde aquí buenas noches aquí ya es muy tarde pero buenas tardes al resto en Sudamérica o Latinoamérica gracias Milka también para la coordinación de todo eso muchísimas gracias a ustedes muchas felicitaciones hacen un excelente trabajo y esperamos pues que los demás países sigamos el ejemplo tan bueno que nos ha presentado México y República Dominicana muchas gracias y los esperamos la primera semana de diciembre con otro webinar del foro LAC sobre la experiencia de Cenabas Chile en compras conjuntas para farmacias privadas no se lo pierdo hasta la próxima gracias buenas tardes buenas noches chau 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 no lo